Sentimiento No, no, no Cumbia, 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 Cumbia No, no, no En oriente a los fantas Y en los que persiguen A los casaballenas Aguante el mapuche Contra la forenz Aguante los zonas Aunque no hayas más ¡Ozono! 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 ¡No hay en el cielo! ¡Ozono! ¡Ozono! Hoy solo no, no hay el cielo Cumbia, cumbia, cumbia Un sonido anárquico tropical Romano socialista Un sonido anárquico tropical Un día los pescados se van a cocinar A todos los cristianos se van a asaltar Llega con Chetumari, tarea abrigo de piel Tu nieto está cagado, la luna chompa con él Os sonó, os sonó, os sonó No hay en el cielo Os sonó, os sonó, os sonó No hay en el cielo Vaya mamá, no quemamos, me dicen a mí Te seguí así, un mano, te escucha de un día Cheto chetumari, que me gusta mi reto Te va a pasar lo mismo, ya lo vimos a uno Paremos, tomaremos lo de la correa Nunca me gastarás No hay en el cielo, eres un paracito de audiencia Venga escuchando tu patito, respira Yo, 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 yo No cuido de ganar yo, ni yo, ni siquiera Pero no me lo como porque sí sienten dolor Porque tienen sensación, porque tienen reacción Porque son naturaleza y también tienen corazón Como los seres humanos que salvó todo ese clavo De mil derros, botizada que sacía su misión Que le gustan a mi vida, como tú, pero por ramas de la maíz Cumbia, 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 cumbia ¿Qué pasa, Dios? ¡Gracias! Cumbia, 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 cumbia director, la madre, смогan Nuestra madre, os amo Osama, Osama, Osama Y me cremen o tu vión Osama, Osama, Osama Y me cremen o tu vión ¡Suscríbete al canal!